Dividiremos. Hay varios esquemas de división. Cuando la raya está en la parte de arriba, como acá, esto se lee desde acá, 83 entre 5. Y para dividir empezamos viendo desde esta primera cifra. Vemos que no es menor que el de afuera, así que podemos empezar con este 8. Así que, 5 por cuánto me acerco a 8 sin pasarme? A ver, 5 por 2 se pasaría, así que por 1. 5 por 1, 5, y lo ponemos abajo para restar. 8 menos 5, 3. Como ya se restó, baja el otro. Ahora para 33. 5 por 7 se pasaría, así que por 6. 5 por 6, 30, y lo pones abajo para restar. La resta es 3. Como ya se restó, y no hay número que baje, ahí podría terminar. El residuo sería 3, y el cociente 16. Pero como vamos a continuar hasta los decimales, cuando no hay número que baje, se completa con 0, así. Y como has completado con 0 de la nada, acaba decimal. Ahora, 5 por cuánto para llegar a 30? Exacto, por 6, ¿verdad? 5 por 6, 30. Restamos y queda 0. Como ya quedó 0, ahí termina la división, así que el resultado de 83 entre 5 es 16.6. Respuesta final. Ok now, 8, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 4, 3, 3, 4, 5 e, 3, 4, 5, 6, 7, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 7, 12, 8, 10, 12, 8, 10, 12, 11, 12, 15, 12, 28, 12, 13, 14, 12, 18, 12, 18, 13, 13, 14, 13, 18, 39,ización, 19, 14, 22, 31, 29, 30, 19, 28, 24, 39, 18, 19, 48, 15, 40, 19, UFO, 18, 25, 20, 30, 14, 19, 24, 25, 31, 19, 20. Gracias.